Hasta el 31 de mayo tienen como límite las empresas que hayan generado utilidades para entregarla a sus trabajadores que hayan laborado más de 60 días, ya que hasta el momento en la zona centro, tres empresas pertenecientes a la Crom ya entregaron las utilidades a los trabajadores. Así lo indicó el secretario general de la Crom en Orizaba, Enrique Hernández Olivares. Vienen hasta el día último de este mes para poder entregar las utilidades. Entonces tenemos mucha, si es que se generaron del año fiscal del año próximo pasado. Entonces tenemos mucha confianza, principalmente los trabajadores, que ojalá se hayan generado estas utilidades a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo, pero pues un esfuerzo, trabajo de los empresarios, de los propios trabajadores, bueno pues tenemos confianza que así sea en ese sentido. Que todo aquel que haya trabajado más de 60 días tiene derecho a una participación proporcional de las utilidades, ¿no? Tres, en packs flexibles, Cadillac Rubber y Zapatera Industrial, antes del 10 de mayo. Enrique Hernández aseguró que para que una empresa quiera engañar a sus trabajadores, primero lo debe de hacer con Hacienda, por lo que hay algunas empresas que no generaron utilidades, pero que les otorgan un bono especial a sus trabajadores. Acuérdense que el patrón, cualquiera que este sea, a quien tiene que engañar primero es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su declaración anual fiscal. Y en cuanto a la pregunta que haces, afortunadamente los patrones, cuando no han generado utilidades por X razones, han sido muy solidarios con sus trabajadores, dándoles un apoyo económico, un bono en efectivo, pues para tratar de ayudar económicamente, ¿no? Bueno, hasta ahorita no, hasta ahorita no, porque aunque soy el secretario general de la CROM, pues ahora sí que la autonomía de los sindicatos y además la ley lo dice, que la información de las utilidades a través de la comisión bipartita, bueno, pues eso tiene que guardarse ese secreto, ¿no? Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.